Dolarización. Esta idea puede hacernos creer que vamos a cobrar salarios en dólares y que se estabilizaría la economía. Pero ¿para cuántos dólares alcanzaría tu salario? ¿Solucionaría el problema de la inflación? ¿O qué se esconde tras este planteo? ¿Sabés lo que va a pasar si dolarizamos? Los salarios reales, es decir, el poder de compra en los salarios va a subir como pedo de buzo. ¿Como pedo de buzo? ¿Cómo es eso? Por suerte no conocí. Sube rapidísimo. Cuando te dice te voy a dolarizar la economía, no te está diciendo que vas a cobrar tu salario en dólares, te está diciendo que viene una mega devaluación, porque Argentina para poder devaluar, algunos hablan de que el dólar tendría que pasar a 2.500 pesos. Hoy vamos a estrenar este nuevo ciclo de debates económicos charlando sobre una de las fantasías más delirantes de los liberales argentinos, la dolarización. Además, queremos proponerte algunas ideas para estabilizar la moneda y encontrarle una salida de fondo al problema de la inflación. Así que quedate y si te gusta este contenido, dale like y suscríbete a nuestro canal. La dolarización tendría un montón de consecuencias terribles para nuestra economía y para tu bolsillo, que enseguida te vamos a explicar. Pero primero lo primero, ¿qué es la dolarización? Empecemos por lo más fácil. Para dolarizar, lo que hace falta son dólares. Y eso es justamente lo que Argentina no tiene. Dolarizar implica que la moneda en circulación sería el dólar y que todas las transacciones y operaciones se realizarían en esa moneda. Chao moneda nacional, chao soberanía monetaria. El Banco Central le entrega el mando de la emisión y la política monetaria directamente a Estados Unidos. Si quieren dolarizar, van a tener que sacar todos los pesos de circulación y cambiarlos por dólares. Hoy en día los billetes que tenemos suman 5,2 billones de pesos. ¿De dónde van a sacar los dólares para reemplazarlos? Del Banco Central, que hoy en día tiene alrededor de 2.000 millones de dólares de reservas netas. Entonces tenemos muchos pesos y pocos dólares. La relación entre unos y otros da un tipo de cambio de 2.600 pesos por dólar, que es lo que el Banco Central podría pagar para absorber esos pesos. O sea, si hoy un dólar oficial cuesta 220 pesos, pasaría a costar 2.600 pesos. Este salto en el tipo de cambio de 1.200% es una mega devaluación. Cuatro veces peor que la del 2002. Mi ley te vende que cobrarías un montón de dólares. ¿Pero a qué dólar? A ver, tomemos un sueldo medio de un trabajador telefónico. Con 20 años de antigüedad cobra 220.000 pesos. Eso equivale hoy a unos 1.000 dólares. Pasarían a valer 84 dólares. Sin embargo, es más complejo. Porque hay que tener en cuenta que el Banco Central tiene un pasivo, es decir, una deuda en LELIC y otros instrumentos, que también tendría que transformar a dólares. La cuenta en este caso sería todavía peor. Un tipo de cambio de 7.500 pesos. Tu salario, destruido. 30 dólares o menos. Pero además, hay muchas personas que tienen sus ahorros en pesos en los bancos. En el caso de que los quisieran retirar, los dólares no estarían. ¿Cuál es la solución mágica de mi ley para este pequeño detalle de dolarizar sin dólares? Entonces, atención, un nuevo préstamo externo. ¿Me darían 10.000 millones de dólares cash? ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mirame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Otra fantasía de mi ley. Llegado el caso que alguien quisiera prestarle dólares a la Argentina, se profundizaría el enorme problema del endeudamiento que tiene el país de la mano de un mayor ajuste. ¿Saben cómo terminó el plan de la convertibilidad implementado por Domingo Cavallo, el ídolo de mi ley, en los años 90? En una de las mayores crisis de la historia argentina. La mitad de la población en la pobreza, 25% de desocupación y 39 muertos a manos de las fuerzas represivas con el presidente de la Rúa jugándose en helicóptero de la Casa Rosada. Si yo le digo cualquiera de mi edad a Domingo Cavallo, se acuerda de lo que fue esa época terrible. Si le preguntás a tus padres, te van a decir no sabés lo que fue, echaron a todo el mundo, la gente ponía un kiosco, el tiempo se fundía, ponía un remis, el tiempo se fundía, te comías la indemnización que habías cobrado y terminabas en la ruina. Se van a acordar de los levantamientos en el interior producto de la desocupación y del hambre. Se van a acordar de todas las cosas terribles que fueron las ideas de atar la economía al dólar de Mene y Cavallo y demás. Y mi ley hoy dice que esos son sus ídolos. La convertibilidad fue como una dolarización parcial o un paso previo a la dolarización, ya que se había fijado por ley la paridad del peso con el dólar y el Banco Central solo podía emitir moneda si entraban dólares al país. Esto condicionó un montón la actividad económica, llegó a la recesión y terminó en ese estallido. Al principio consiguieron dólares rifando el patrimonio público con las privatizaciones. Y cuando no había nada más para vender, la convertibilidad se apoyó en un endeudamiento externo explosivo. El crédito estaba profundamente limitado, cayó la inversión y con la apertura económica se produjo un salto en la extranjerización y un desmantelamiento de gran parte de la industria. Ya a fines de los 90, la Argentina entró en recesión, eso duraría cuatro años, y de la hiperinflación se pasó entonces a la hiperdesocupación. Esto es lo que está de fondo en los planes de mi ley. Hundir a la clase trabajadora en la miseria. Pero esto es solo una muestra. La dolarización sería una opción mucho más extrema que la convertibilidad. Veamos qué sucedería en las condiciones actuales. Más inflación. Con la mega devaluación, los productos e insumos importados como la ropa, los electrodomésticos, las partes de celulares, entre otros, ingresarían al país con un dólar carísimo. Y esta suba se trasladaría rápidamente a toda la economía. Además, con el propio anuncio, ya se dispararían las expectativas de inflación. Porque las grandes empresas van a buscar anticiparse este escenario, acelerando aún más la inflación que supuestamente venía a resolver. Corrida al dólar. ¿Quién va a querer mantener sus ahorros en pesos si no saben cuántos dólares van a tener a cambio? Se produciría una verdadera profecía autocumplida. Ya que por temor a que se licúen sus ahorros, la corrida al dólar terminaría empujando más arriba aún el tipo de cambio y el retiro de depósitos podría hasta transformarse en una corrida bancaria. Ya sabemos que en estas situaciones zafan primero los grandes jugadores y los bancos, que se llevan todos los dólares afuera y luego confiscan al pequeño ahorrista. Corralito, ¿te suena? Deudores en dólares. Quienes tengan deudas en pesos, por ejemplo con la tarjeta, préstamos personales o hipotecarios, ¿a qué tipo de cambio van a dolarizar sus deudas? ¿Al que favorece más al ahorrista o al que favorece más a los bancos? Tarifazos. Con todo esto, si llegamos hasta acá y Argentina aún sostiene alguna normalidad, ¿cuánto pagaríamos en dólares por la electricidad, por el gas, por el agua, la nafta y el transporte en una economía dolarizada? ¿Podríamos con nuestros salarios por el piso pagar tarifas como las que pagan en Estados Unidos o en países de Europa? Destrucción del aparato productivo. A las cooperativas chicas o a las micro y pequeñas empresas, la dolarización y la apertura económica que propone mi ley las arruinaría, porque deberían comprar insumos encarecidos y competir en dólares con la productividad de las grandes multinacionales. La consecuencia, destrucción de miles de puestos de trabajo por cierres de empresas. Pérdida de soberanía. Por último, como te dijimos antes, desaparecería por completo la moneda nacional y perderíamos la soberanía económica. Sería una dependencia absoluta de las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ojo con esto. La devaluación previa a la dolarización puede descontrolarse y abrir escenarios que no se sabe ni dónde terminarían. La eventual estabilización sería después de dejar tierra arrasada con salarios destruidos, horristas estafados y destrucción del aparato productivo. Mi ley esto lo sabe muy bien. Es una estafa moral que quiera vender su plan como el gran remedio de la economía. A todo esto, ¿vos cómo ves lo de la dolarización? Dejanos tu comentario, también si tenés dudas, preguntas ¿Y qué otro chamullo de los liberales querés que te expliquemos en un próximo video? Tratar de cambiar la moneda es una salida ficticia frente a problemas que son más profundos. La supuesta solución de mi ley de dolarizar la economía es aprovechada por los grandes empresarios para presionar por un ataque feroz que reviente los salarios, flexibilice el trabajo y mejore su rentabilidad. Entonces, las salidas que nos ofrecen nos llevan a un callejón sin salida. Alta inflación, un ajuste feroz o peor, ambos a la vez. No hay dudas de que es urgente un plan para estabilizar la moneda y terminar con la inflación. ¿Cómo hacemos? es la pregunta. En primer lugar, hay que entender que en la base de nuestra moneda débil hay un problema de escasez de dólares recurrente. Solo en los últimos 3 años entraron 45.000 millones de dólares por superar el comercial, pero esos recursos no están porque se fueron por otras ventanillas. O sea, no es que no entraron dólares. Cuando te dicen en Argentina no hay dólares. Claro que hay. 45.000 millones, no quedó un dólar en el Banco Central. ¿Por qué? Porque hay un grupo de empresas oligopólicas que se apropian de todos los dólares. Esto sucede porque tenemos una economía atrasada y dependiente. Esta es la raíz del asunto. Vivimos en un loop permanente donde a la salida de cada crisis quedamos peor que la anterior. Desde ya, el atraso y la dependencia no están ni en el radar de los liberales. Autores como Friedman o Hayek, que son sus principales referentes, en sus teorías directamente desconocen el ABC de cómo funciona el capitalismo y niegan las relaciones de poder bajo el imperialismo. En una próxima entrega vamos a tratar la teoría de estos autores. Pero retomemos un poco. Un problema de la Argentina es el atraso relativo respecto a otros países. Por ejemplo, la productividad en Estados Unidos es el triple de la de acá. Y esta brecha se agrandó más por la baja inversión. Además, la propia estructura económica del país es dual. O sea, conviven dos realidades al mismo tiempo. De un lado, un sector como el agro que es muy competitivo, en gran parte gracias a las condiciones naturales del suelo. Pero del otro, una industria que, como dijimos recién, tiene una baja competitividad en relación al resto del mundo. Esto hace que haya permanentes tensiones con el tipo de cambio. Y también una demanda de dólares muy alta para importar productos e insumos de afuera. Ahora bien, ¿cómo cortamos con la sangría de dólares que debilita las reservas y nuestra moneda? Un primer paso es romper con el FMI y dejar de pagar la estafa de la deuda pública. Esta se lleva millones de dólares por año de la riqueza nacional. Que ese dinero se destine a educación, salud, vivienda e inversiones para mejorar la infraestructura productiva y agregar valor. En segundo lugar, como la economía está tan extranjerizada, las multinacionales se llevan todas sus ganancias afuera. Además, las grandes empresas y los ricos del país, con la ayuda de los grandes bancos, tienen fugados en el exterior el equivalente a casi un PBI. Para evitar la fuego de capitales y los golpes de mercado, es clave nacionalizar los bancos y formar una banca estatal única. Una banca que la controlen los propios trabajadores. Que pueden definir mejor que nadie las prioridades del crédito y las inversiones según las necesidades de la mayoría y cuidar el ahorro nacional y los depósitos de los pequeños ahorristas. El sistema bancario no puede estar en mano de 10 grandes bancos, sino que tiene que ser controlado por los trabajadores para concentrar el ahorro nacional, que no se fuguen los dólares, que eso sirva para verdaderas obras de infraestructura, que se genere empleo, para el pequeño comerciante que está arruinado. Por último, los dólares que entran y salen del país por el comercio exterior, ¿quién los tiene? Los tienen un puñado de grandes patronales, de exportadoras, que hacen todo tipo de maniobras para jugar capitales y evadir impuestos y además especulan con los precios de los alimentos. Pero vos tenés una apropiación oligopólica de un pequeño puñado de empresas que te manejan la entrada y salida de dólares del país. Y si te aumenta el grano en el mercado de Chicago, te aumentan el aceite en la Argentina. ¿Por qué? Porque vos no tenés una mínima medida de defensa nacional de proteger los precios en el valor interno. Si el comercio exterior estuviera nacionalizado, bajo administración de los trabajadores, se terminarían estas maniobras. Junto a ello, también es importante la estatización de los puertos que hoy están en manos privadas y expropiar la gran propiedad de la tierra. Claro que esto no es todo. Mencionamos estas tres medidas para atacar el problema de la escasez de dólares y la debilidad del peso. Sobre esta base podemos empezar a planificar y reorganizar desde abajo la economía. O sea, tomar las riendas de los principales recursos y sectores clave en manos de los trabajadores y así que la producción se pueda orientar verdaderamente a satisfacer las necesidades sociales. Dolarización ¿Cómo la ves ahora? Lejos de ser una solución a la inflación y a los problemas que nos preocupan, es un fraude enorme para hacer todo lo contrario. Destrozar el salario, rematar el país y atarnos aún más a Estados Unidos. No te olvides de darnos like y suscribirte a nuestro canal, que en próximos videos vamos a seguir analizando el drama de la inflación y cómo combatirla. ¡Gracias!